Buenas tardes. Quiero invitar a todos los estudiantes y a la comunidad en general en Santa Marta y el departamento del Magdalena a ayudarnos en esta importante causa social. Los Caminantes de la Sierra somos un grupo de estudiantes de la Universidad del Magdalena en que partimos en la fecha del 6 de diciembre hacia la ciudad de Bogotá. Hemos recorrido en esta travesía 120 kilómetros y en el día de hoy nos encontramos en los diferentes medios invitando a toda la comunidad a que nos apoye con un granito de arena, un poquito de su corazón para ayudar a nuestros compañeros con medicinas, apoyo económico, alimentos y así de cierta manera también luchar en pro de la defensa de la educación pública en Colombia y en la ciudad de Santa Marta. ¿De dónde partió esto y cuál es el objetivo? Bueno, la marcha tuvo como punto de partida el municipio de Ciénega el día 6 de diciembre y al mismo tiempo quisimos hacer como una conmemoración histórica a los 52 años de la marcha del hambre y los 90 años de las masacres de las bananeras. No queríamos llegar a Bogotá sin ninguna memoria histórica o de pronto alguna lucha social que identificara al departamento del Magdalena. Pensamos que la educación es un arma muy importante que nos ayuda a formarnos y de cierta manera la UNES en el departamento del Magdalena quiere seguir en esos caminos, caminos de historia, caminos de educación y caminos para aquellos nuevos jóvenes de Santa Marta y del Magdalena que piensan que la educación es difícil o que no pueden acceder a ella. La idea es que a través de esta plataforma podamos integrar toda esa línea de pensamiento y de iniciativas que ayuden a obtener una educación pública y de calidad.